Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos, oyentes, televidentes, internautas, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias a Dios. Es viernes doce de enero del dos mil veinticuatro. Está usted escuchando y viendo un café con JJ. Estamos compartiendo el panel en este momento con nuestro compañero Omar Jaén Lynch. Saludamos a los amigos que nos están escuchando en la radio redonda noventa y nueve punto tres FM Estéreo en Guayas y en la provincia de Santa Elena lo mismo que en la radio redonda perdón en radio café en la provincia de Manaví que nos retransmite de seis de la mañana a de la mañana digo de la tarde a ocho de la noche y recordarles que desde lunes quince de enero saldremos en vivo a la misma hora de seis a ocho de la mañana por cocodrilo radio FM ciento cuatro punto cinco de Loja radio pesada en Loja para que sepa usted la radio que escuchamos todos y también es decir también nos puede encontrar en www.cocodrilo.com así que en Loja también estaremos hermanos queridos que hoy nos deben estar escuchando en la web en www.laradiodarredonda.es también nos va a poder escuchar en Loja abrazo inmenso a todos los hermanos lojanos gracias a a la radio cocodrilo FM por incorporarse a esta transmisión bien saludar también a los hermanos migrantes a los amigos que nos ven en YouTube en el canal Jimmy Jairala que nos ven en Facebook también en nuestro perfil igual en los perfiles de redes sociales de un café con JJ y de la radio redonda el saludo para la clase trabajadora del Ecuador también el saludo cariñoso el saludo muy cordial para los emprendedores para los empresarios para todos los que generan empleo bueno hay mucha información importante hoy es el día del maestro verdad no usted me dijo que era un día especial hoy día ya vamos a ver quién está de zapateo como dice Omar ya vamos a ver pero oiga déjeme adelantarle no le voy a no le voy a dar muchas pistas porque el tema que tengo hoy día no es un editorial no es para desatar una polémica que ya hasta me asesoré para hablar porque vea vea esto que le voy a decir hoy día espere sentadito con un cafecito como este así calientito pancito si es que hay por ahí porque aquí no hay acá y afuera acá no nos dan nada pero no importa bueno pero vea lo que se viene es una bomba atómica ni Omar la sabe ni Omar la sabe cuando yo diga lo que le voy a decir más que decir usted está usted loco pero que es algo legal y algo que puede pasar bueno hijo la mula al freno ahora sí sube tres puntos el IVA o al menos es lo que va a pedir el presidente de la república para financiar los gastos de la guerra contra el terrorismo los migrantes cuando no 14 por ciento de incremento en el tercer trimestre del 2023 en las remesas increíble en la frontera mientras dure el estado de excepción y de conmoción y etcétera se va a pedir pasado judicial a todas las personas que pasen desde la desde el lado colombiano o desde el lado peruano no importa la nacionalidad bajó ligeramente el precio de las gas de los combustibles ligeramente el tlc en dificultades no hay todavía los votos para aprobarlos se ha desatado también otra polémica en este sentido daniel nová ofrece también recuperar el control de las cárceles para rescatar a los rehenes que saben que hay más de 150 todavía pero también presentó dos renders fueron los que presentó de las nuevas cárceles que construirá en santa helena y en pastaza hay también la solicitud de el presidente de la república mejor dicho la aceptación del presidente de la república de la ayuda internacional se intervino ayer socio vivienda 600 uniformados entraron 600 hubo algunas capturas y hablando de capturas fueron detenidos supuestos dirigentes de bandas terroristas hoy conocidas así en esmeraldas en santa helena y en ibarra además el municipio de guayaquil suspendió condonó todas las multas del día 9 de enero de tránsito todas sin no hay que hacer ningún trámite tan simplemente condonadas muy bien vamos con omar jaén que tal lo más bien buen día buen día a todas las personas que nos escuchan por la radio redonda 99.3 pm guayas en santa helena hay quienes nos ven por plataformas digitales y como siempre y como todos los días un abrazo inmenso a nuestros hermanos migrantes reto difícil a este proyecto de ley que está enviando daniel nobo a la asamblea habrá que ver cómo reaccionan los que han venido votando vea que ya en tlc el único bloque que si ha votado hay protesta ya en contra de los proyectos de ley de daniel nobo a es pachacuti las cinco asambleístas de pachacuti de ahí el correísmo el partido social cristiano adn independiente todos inclusive el propio construyen ciertos proyectos ha votado con el gobierno ahora qué pasa que a probar cómo son las cosas no hace un mes decía nadie te va a probar el aumento del IVA nadie nadie en un año electoral pre electoral nadie te va a probar te va a probar el aumento del IVA pero las circunstancias son distintas inteligentemente el gobierno de nobo a pone contra la pared a los partidos políticos en la asamblea a me vas a negar financiamiento para combatir al terrorismo eres enemigo de la patria te van a decir es un escenario bastante complicado por ejemplo que hará el partido social cristiano que siempre ha sido no más impuestos su lema siempre ha sido no más impuestos no más impuestos no más impuestos escenario complicado escenario complicado veremos qué pasa ayer henry kronfrey tuvo que hacer maromas piruetas para suspender la sesión del tlc porque ahora ojo los que formalmente se oponen son el correísmo y pachacuti entre los dos son 56 votos qué otros partidos son los que también están dudando porque si ayer no mandaste a votar es porque no tienes los 70 no hay los votos no tienes los 70 que otros estarán dudando sí y se están cotizando bien a estas reuniones por ahí afuera de la asamblea están cotizando súper bien eso es lo que quieren llegar a 70 votos para lo que es el informe positivo del tlc de o sea cuando digo positivo es para que pase el legislativo y ayer tuvo insisto henry kronfrey tuvo que hacer unas maromas ahí como para suspender la sesión y no hubo la votación y veremos ya le digo el tema del iva el 15% va a ser quizás un punto candente en las negociaciones en la asamblea nacional bien ya llegó doña noris quienes son nuestros invitados hoy justamente hoy a primera hora vamos a tener a la se podría decir cabeza de bloque de pachacuti no sé si me ayuda con el arte por favor doctora mariana yumbay la doctora mariana yumbay porque ayer insisto y que nos comenta un poco cómo estuvo los entretelones de esa sesión del día de ayer ella es asambleista de bolívar exacto pero es como que la que encabeza el bloque de las cinco legisladoras de pachacuti qué pasa por qué esta oposición al tlc con china también por ahí vía césar huma ginga decir eso no se puede aprobar ellos quieren que se incluya más sectores con el blindaje porque dicen que nos van a inundar de productos y esos sectores vamos a preguntarle a la doctora yumbay qué otros sectores son los que se tienen que incluir en esta protección del tlc y a las siete y media en cambio estará la constitucionalista jimena rom estado de excepción conflicto armado interno consulta popular varios temas de todo de todo y bueno ya sabe aguántese la zapada con el tema que tengo para polemizar hoy caramba seis con dieciséis minutos la pregunta que formulamos ayer para darle la bienvenida a doña noris es la siguiente usted cree que la ley aprobada en la asamblea casi por unanimidad permitirá resolver la crisis energética a largo plazo en el país no el cincuenta y tres punto dos por ciento si el veinticinco punto cinco por ciento y no lo sé el veintiuno punto tres por ciento en la cuenta de ex un café con jj y en la cuenta trescientos setenta y seis votos en la cuenta de youtube a ver tenemos bueno la pregunta que hicimos usted cree que la ley aprobada en la asamblea casi por unanimidad permitirá resolver la crisis energética a largo plazo en el país no el setenta y cuatro por ciento si el diecinueve por ciento y no lo sé el siete por ciento seis mil cien cuantos votos seis mil cien cien votos lentes creo que no se los han hecho la medida de no está viendo para abajo está viendo para abajo ya leí la pregunta de hoy por el día lunes es la siguiente está usted de acuerdo en que se suba el IVA al quince por ciento para costear el conflicto armado interno como propone daniel lobo en su último proyecto de ley económica urgente si no o no lo sé está la pregunta en la cuenta de jimmy en youtube y en arroba un café con j jota jota en ex hoy ya hay trescientos cuarenta y siete votos la gente está apuradita con la pregunta y la pregunta que formulamos en para que ustedes contesten en tiempo real hasta diez minutos antes de las ocho de la mañana es esta que van a escuchar está de acuerdo con que se pida antecedentes penales o sea el pasado judicial no procuramos ser más explícitos antecedentes penales a los extranjeros en las fronteras norte y sur sí o no es decir los que vienen chilenos este bolivianos paraguayos del sur por perú o peruanos del sur o los que vienen por la frontera de colombia que pase por todos los que pasen por frontera no es colombia hay gente que está confundida y cree que sólo a colombianos y peruanos no que pasen por la frontera hermano pasado judicial presenta pasado judicial está de acuerdo sí o no puede contestar en el canal youtube de jimmy jairala o en la página de jimmy jairala en facebook son las seis de la mañana con 19 minutos pasamos ahora sí a saludar a nuestros amigos oyentes y televidentes a ver empecemos con youtube saludos a todos recordarles que pueden hacer sus aportes a un café con jj nos hemos olvidado es porque no lo hemos hecho hay una sequía de hacerlo recordarles que podemos hacer nuestros aportes al programa un café con jj a través del super chat de youtube a través de la cuenta del banco del pacífico que va a aparecer en sus pantallas en breve a través de las estrellas en facebook a través de la cuenta de paypal punto mi ahí está cuenta corriente banco del pacífico en nombre de un café con jj anote 0 7 5 1 7 2 2 7 cuenta corriente banco del pacífico 0 7 5 1 7 2 2 7 ahí está aporten como mi panísima del alma galo moreira que como todos los días ya nos hizo su respectivo aporte de dos dólares y dice siempre un gusto escucharlos desde guantán es parte de su presupuesto exacto obvio y él como un hombre planificador lo distribuye durante el mes aparte por favor también pongamos likes compartamos el programa seamos parte activa no sólo peleando en el chat sino también apoyando pueden pelear también si obvio una cosa no quita la otra obvio por supuesto a ver tenemos por acá afortunato maruri como siempre afortunato dice que no estamos saliendo en facebook pero ya confirméis y estamos saliendo afortunato es la señal por playas si pueden ser las lluvias olvar osvaldo arcercio jara está en puerto lópez tecni rem nos escribe desde el sur de quito jose manuel penagos nos escribe desde chile hugo casanova está en lo agrio miguel peña carol va que como todos los días desde manta mayi orellana yo me imagino caro una persona súper dulce por como escribe saludos a homarcito y a mi niña noris y a mí nada don jimmy yo soy como que se dice ya el patriarca así es juana nos escribe por acá desde españa cristian hernández está game to tóxico en cascol quien más por acá iván martínez está en florida a ver cómo anda pilco rocío borja nos escribe desde quevedo amilcar macías está en indianápolis la tía jenny como todos los días al pie del cañón gloria quintero y en italia da flores nos escribe desde quininde y nos envía un saludo para darle a darlin flores nos escribe a ver quién más anda por acá norma macías ya está dispuesta lista para pelear javier villa andrés se me fue andrés andrés george isabel álvarez está en italia fernando venegas de la torre nos escribe desde el norte de quito oscar mintas está en río bamba y termina con tres con jackson sánchez sí obvio porque hay que darle chance a todos dele bueno bueno yo más o salsa dice que el domingo él está de zapateo cumple medio siglo de vida medio siglo de vida que por favor un saludo que le envíen a yomaso salsa iván quimídez de cascol fray enrique campuzano de catamayo marco vinicio desde machachi marta huina también desde chile electro cars no saluda guillermo moya desde patate jorge leoncio castro desde nueva york tommy rodman darío robinson desde esmeralda josé manuel penagos desde chile también conectado rubén darío sánchez de puerto viejo jorge amigos desde las acacias rus bercedeño desde la capital de la república mariera montiel diógenes también nos saluda a ver quién está por acá por acá por acá está marielena mendoza maura chinga raulín fercho desde el norte huay de quina jay fernández julio penargote el uber eduardo villagómez leuclides nivaldo pareja alicia lópez francisco basurto y cerramos con miguel zambrano y y y y y bueno iván quimaya la salud ya bueno ok bueno vamos entonces a volar con las informaciones y iba del 15 por ciento plantea el gobierno un nuevo proyecto urgente para enfrentar el conflicto armado interno el presidente de la república daniel novoa presentó a la asamblea nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente que plantea subir el impuesto al IVA del 12 al 15 por ciento para enfrentar el conflicto armado interno de la crisis social y económica con nuestro gobierno prevé un incremento de recaudación de mil setenta y un millones y en dos mil veinticuatro tomando en cuenta que la alza se aplicaría a partir del 1 de marzo se indica en el documento que ingresó la secretaria asamblea poco antes de la medianoche de este jueves 11 de enero esto hay que sumarle que ya la ley energética ya está en el registro ya está en el registro sí sí señor sí señor y a ver el proyecto denominado ley orgánico para enfrentar el conflicto él sólo hace referencia y justamente estoy revisando el proyecto de ley bueno sí tiene apenas cinco artículos sólo del IVA no y solamente se habla del ámbito y es en las disposiciones en la parte final se puede bajar un poco o sea ese dinero recaudado va para allá o no importa no hay mucha especificación en el proyecto solamente se dice se propone dice el objeto específico de esta ley corresponde a mantener la senda de estabilidad fiscal ya bueno no exijamos mucho que no disposición reformatoria única sustituya es el artículo 65 del régimen tributario interno por el siguiente artículo 6 y 6 5 tarifa la tarifa del IVA es del 15 por ciento es el único punto era lógico pues no sea una una guerra o un conflicto internormado no se mantiene solo y cuesta o sea eso hay que tenerlo claro pero ha tenido que haber eso para que suban el IVA alianza migrante dice que el flujo de remesas subió durante el tercer trimestre del 2023 el país experimentó un récord en el flujo de remesas alcanzando de mil trescientos noventa y siete coma seis millones este monto representa un aumento del catorce coma cinco por ciento en comparación con el tercer trimestre del dos mil veintidós son una maravilla hermanos migrantes gobierno nacional exige certificado de antecedentes penales a ciudadanos extranjeros en las fronteras de Perú y de Colombia estamos en la siguiente en total son cinco mil millones de dólares lo que dieron el año pasado nuestros hermanos así fue señor cinco mil millones de dólares a ver el ministerio del interior en área de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de nuestra nación informa la ciudadanía que mediante acuerdo ministerial mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyen una amenaza o riesgo para la seguridad pública bueno ya está raro el bueno el resumen es que los organismos encargados de efectuar el control será la subsecretaría de migración y estos organismos y requerirán a los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia la presentación del certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años y este certificado tiene que estar apostillado así es ya saben entonces verónica abad subió un post que dice lo siguiente nuestro agradecimiento total a jonathan pérez embajador de israel para latinoamérica el ministerio de asuntos exteriores de israel y embajadores de israel ecuador por la unidad ante el terror y la violencia brindarnos apoyo a nuestro país bien ya aquí tenemos solamente la portada del registro oficial donde ya queda constancia de que la ley orgánica de competitividad energética ha sido publicada en tiempo récord nuevo aporte de la tía jenny de 10 dólares a la cuenta de un café con gota gota qué linda la tía jenny lo máximo qué belleza la tía jenny precio de la gasolina super para enero póngase las pilas desde la medianoche de hoy de que ustedes creo que quieren hacer a dúo las noticias regirá el nuevo precio sugerido de la gasolina super a 3 56 por galón para las estaciones de servicio propias afiliadas a ep petro ecuador en la pre el precio de la gasolina extra ecopais siguiendo 40 y el diesel en 1 75 bueno el tratado de libre comercio de ecuador y china ya vamos a hablar de eso pero veamos primero el vídeo tenemos un vídeo como para más o menos y de ir poniéndonos en onda en riesgo el número 27 sigilosa si la vi entrar por si acaso en riesgo se encuentra la aprobación del tratado de libre comercio con china por falta de votos la bancada de la revolución ciudadana y algunos de pachacútic 5 de pachacútic manifestaron su rechazo al acuerdo comercial durante el debate la papa caliente el tratado de libre comercio entre ecuador y china entró análisis en el pleno de la asamblea nacional jonathan parra de la bancada oficialista es del ponente resaltó los beneficios se prevé de manera técnica que este tlc escuche bien pueblo ecuatoriano se incrementan las aportaciones hasta en tres mil millones de dólares plata que en este momento no hay en el país ya sabemos por qué hay un mercado de mil cuatrocientas millones de personas en china a las que podemos venderles con ventajas que no las tienen otros países la revolución ciudadana que aglutina el correísmo que suma cincuenta y dos asambleístas dispuesta a no dar sus votos para la partida de nacimiento de este tlc es una competencia desleal china y su producto es industrializado mientras que el producto ecuatoriano no es simplemente un producto primario si bien es importante señalar que el sector agroexportador van a beneficiar pero no los pequeños productores china es el socio comercial no petrolero del ecuador más importante al momento tenemos la balanza comercial positiva con china sin ningún tratado de libre comercio ahora porque hacer un tratado de libre comercio esa es la pregunta que tenemos a eso se sumarían cinco de pachacuti que van por la misma línea no es que estamos en contra si hay que firmar tratados de libre comercio pero para eso que deberíamos haber hecho iniciar un trabajo fuerte desde hace varios años atrás para fortalecer la capacidad de nuestros pequeños empresarios emprendedores agricultores adn intentando desvanecer rumores por eso decía que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado no es cierto que el zapato chino va a invadir la bahía de guayaquil eso es falso eso está en las exclusiones son ochocientas veintiocho líneas o productos que están excluidas este jueves estaba prevista la votación pero al no culminar las intervenciones se deberá convocar para otro día informó Héctor Romero vamos a revisar de pasadita las reacciones sobre el tratado de libre comercio aquí está la de adn rapidol la acá adn manifestado su intención de respaldar el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ecuador y china a través de la ratificación del tratado entre ambas naciones este acuerdo diseñado para fomentar la diversificación y expansión del comercio bilateral es un paso crucial para crecimiento económico generación de empleo promoción inversiones y principalmente fortalecimiento de seguridad se han protegido a más de ochocientas líneas de diferentes productos a fin de establecer ecosistemas de comercio sostenible y equitativo el tlc con china es un riesgo para ecuador dice la conaie porque solo beneficia empresas transnacionales chinas porque las comunidades indígenas serán las más afectadas porque no garantiza una relación comercial justa porque no contó con la participación de la sociedad civil etcétera etcétera esto dice la conaie en tanto que leonidas isa subió un post noris el tlc ecuador china es un acuerdo que el lazo negoció y firmó espaldas del pueblo es un peligro para la soberanía nacional la producción local la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas el tlc empobrecerá las economías populares y campesinas que sostienen al país dijo leonidas isa angier la alianza llamada basura sed ecuador que feo nombre pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil ante la decisión de la asamblea nacional ante el tlc con china el tlc con china es el primer acuerdo comercial que ecuador firma como un país asiático este fue firmado de manera virtual y simultánea el 10 de mayo de quito y el 11 de mayo en beguín el proceso aprobación ha recibido un inconsistente informe favorable en la corte constitucional y de la comisión de relaciones internacionales de la asamblea nacional el día 11 de enero 2024 será presentado el pleno de la asamblea y requiere 70 votos para ser finalmente aprobado desde la sociedad civil el movimiento ecologista y la academia hacemos un llamado a los asambleístas para detener la firma de este tratado el economista marco flores también opina sobre este tratado y dice ecuador ya es importador de enormes cantidades de basura como para que importe más basura tóxica de china con base al tratado de libre comercio negociado en el gobierno del aso sólo entre enero del 2018 y enero del 2022 ecuador ha importado un total de 48 mil 473 toneladas de desechos plásticos esa parte me gustaría que aclare bueno en algún momento que me quede clara estamos importando basura cómo es eso eso habría que ese es uno de los documentos que más más leí y en honor a la verdad no necesitaría alguien que me explique quizás hoy día nuestra primera invitada habla sobre temas de residuos en el tlc temas de propiedad intelectual algunas cosas algunas cosas para confesar porque el tlc no es solamente a vendo camarón me recibo zapatos hay un sinnúmero de cosas por detrás de un tlc que son bastante complicado bueno el ex ministro julio jose prado dice el correísmo se opuso al tlc con china porque fue negociado por el gobierno anterior qué cantidad de falsedades se inventaron hoy le niegan a millones de productores oportunidades en el mercado más grande del mundo y a los consumidores tecnología insumos y productos sin arancel la sesión de debate del tlc con china se suspendió por votación final incluso sin el voto correísta dice la sesión del debate del tlc con china se suspendió por votación final incluso sin el voto correísta se lo puede aprobar con las otras bancadas que seguro harán lo correcto nunca un tlc ha sido rechazado por la asamblea el de china debe seguir el mismo cambio entre tanto fedexport también emitió su opinión es momento de trabajar por el país del sector exportar invitamos a la asamblea contribuir con el desarrollo económico y el empleo con la aprobación del tlc con china gustavo cáceres que es el presidente de la cámara de comercio ecuatoriano china también se pronuncia cáceres insta a nuestros representantes en la asamblea a que analicen de forma pragmática y no política el contenido del mismo no dejen pasar esta oportunidad histórica para el desarrollo del país insisto jimmy diga son simples matemáticas y lo que dice el señor prado es toda la razón en estos momentos son dos bloques los que oficialmente han dicho su oposición no es verdad que son los 51 de la rc más los 5 de pachacuti pero ahí quedan 81 votos más no sé que hay algunos otros que no están de acuerdo por ahí sueltos digamos o sea mínimo son unos 20 los que tendrían que y qué bloque tiene 20 algunos sueltitos qué bloque tiene 20 algunos sueltitos bueno a ver vamos a ver vamos a pasar a la número 19 porque el servicio nacional de atención integral etcétera etcétera es nadie dice que se han registrado incidentes en el oro en el cpl el oro en el cpl santo domingo en esmeraldas y debido a estas alteraciones el sistema penitenciario al momento se mantienen operaciones y protocolos de seguridad hay en total ciento cincuenta y ocho agentes de seguridad penitenciaria así como veinte miembros del personal del servicio administrativo retenidos en el oro cotopax y los azua y tumburagua cañar y esmeralda es decir ciento setenta y ocho rehenes hay todavía y con este parcito cerramos antes del corte una de ellas es que hubo manuel gonzález alarcón fue electo como nuevo presidente de la corte provincial de justicia del guayas gonzález se desempeña como se desempeña como juez de la sala especializada de lo civil y finalizamos antes del corte porque ya vengo con la polémica esa bueno el comité ejecutivo de la ame ha resuelto en resumen pues respaldar las medidas emprendidas por el gobierno nacional por el tema de seguridad exhortar a la función judicial para que actúe con diligencia fomentar la unidad procurar la continuidad en provisión de servicios públicos y poner a disposición del gobierno los esfuerzos técnicos y logísticos etcétera 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 o sea pues por ahora no se han no se han quejado que no les no les pagan porque la verdad es que no les pagan pero pero en todo caso voluntad tienen de ayudar muy bien 6 y 37 vámonos al corte después regresamos hay información política como siempre la que les dije que es súper recontra polémica que hasta ya la veo a Noris como se le van a parar los pelos cuando diga lo que voy a decir ya vuelvo 4 en Harina es la Super 4, el gran secreto del pan. Cuatro, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. Cuatro, harina es la Super 4, es la que te rinde más. Cuatro, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar 099-9486-977. Estas son las cinco noticias que nos conectan contigo. Los clientes de Santa Elena cuentan con un nuevo sistema comercial. Instalamos reguladores de voltaje en los cantones Guaquillas, Piñas, Zaruma, Portobelo y Atahualpa, en la provincia del Oro. Los clientes de playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos. En el cantón San Vicente, provincia de Manaví, entregamos obras en 11 comunidades rurales. Se parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las noticias que nos conectan contigo. Todos los clientes de playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Además, en su factura tendrá un código cuenta contrato que le va a servir para realizar trámites y pagos, obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad de Harina Super 4. El secreto para un buen pan para ventas y distribución. Llama el 0999-486-977-Harina Super 4. Bueno, le ponemos unos minutitos más de misterio a lo que les voy a contar para decirles que el presidente Novoa se refirió a la situación de los agentes penitenciarios que permanecen retenidos por los PPNs. Estamos organizando diferentes operativos para traer a salvo a todas esas personas que eran funcionarios también del Estado, eran funcionarios del SNAE. Es una situación muy difícil, es una situación también en la cual estamos destruyendo cadenas y redes de corrupción en el cual exfuncionarios públicos, en el cual miembros de la función judicial, miembros hasta algunos exmiembros de la Policía Nacional han estado involucrados. Como estamos atacando frontalmente es que vemos ese tipo de reacciones. Hoy en día estamos haciendo una limpieza, tuvimos que tocar fondo y hacer una limpieza total de las instituciones y vamos a retomar el control de las cárceles. Hoy en día también hay 3.000 personas más o menos de exceso o de hacinamiento en las cárceles. Por eso estamos sacando a 1.500 colombianos y también necesitamos construir cárceles de máxima seguridad y de super máxima seguridad, el cual ese excedente ya estaría distribuido y asimismo tendríamos, como el mismo Plan Fénix lo decía desde hace 5 meses, 5 o 6 meses, es que debe existir segmentación adecuada de las cárceles, debe de existir también militarización de fronteras y de puertos y de las rutas específicas de exportación, las rutas claves. También deberíamos de tener el apoyo, lo cual lo estamos haciendo ahora, la protección de los bienes del Estado y los sectores estratégicos por parte de los militares. Ejemplo, zonas de minería y zonas que hoy en día están copadas por la minería. Combatir el crimen organizado requiere un alto presupuesto, por lo que el presidente Novo pide apoyo a la Asamblea. Solicita que se tomen acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante el financiamiento de la crisis. El crimen organizado no solo deja dolor, víctimas y daños materiales, sino que también le pasará factura a las finanzas del Estado. Combatirlo requiere de un alto costo económico y al ser esta la opción por la que ha optado el presidente de la República, Daniel Novoa, se demanda del apoyo de la Asamblea. Debemos de tomar medidas duras económicas y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento. ¿Cuánto costará combatir a las organizaciones delictivas? Se desconoce. En el legislativo se consultó a los asambleístas oficialistas de dónde se sacarán los recursos para el conflicto armado interno. Entiendo que están abriéndose mucho las puertas a la cooperación internacional y hay una buena respuesta de parte de otros países hermanos en aportar a esta crisis también con recursos a nuestro país. Son en total 38 naciones las que darán una asistencia internacional al Ecuador. Hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no es un momento de dar por ego o por vanidad decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento. Actualmente hay acciones en marcha. Una de ellas es la deportación de mil quinientos presos extranjeros. Y aunque Colombia ha dicho que de llegar a su país los mismos quedarían en libertad, la propuesta sigue en pie. Debemos de dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Daniel Novoa no solo ha recibido el apoyo político de la Asamblea, sino también la aprobación de sus leyes. Espera que este respaldo continúe porque se anuncian reformas a la contratación pública y al turismo. Informó Valeria Navarro. Bueno, vamos a ver qué pasa con el TLC, vamos a ver qué pasa con el aumento del IVA de tres puntos. Y cerrando el tema del presidente en un evento privado, presentó los diseños de lo que serán las nuevas cárceles de alta seguridad que se ubicarán en Pastaza y Santa Elena. No se colocó, sin embargo, la primera piedra el 11 de enero ayer, como se había previsto. El primer mandatario hizo la presentación de los planos. Así serán las cárceles que el gobierno pretende construir en Santa Elena y en Pastaza. Centros de privación de libertad de alta seguridad en ambas provincias. Los complejos penitenciarios tendrán las siguientes características. Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Construcción blindada. Guardias sin rostro. Contarán con la capacidad de custodiar a 736 privados de la libertad en tres módulos. El de alta seguridad tendrá 160 celdas en cada una de ellas. Habrá cuatro reos. Máxima seguridad. Tendrá 32 celdas y dos PPLs por celda. Y la de super máxima seguridad. Podrá albergar a 32 reos con un alto nivel de peligrosidad. Uno por celda. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Para este 11 de enero se tenía previsto colocar la primera piedra en Pastaza. Comunidades indígenas de esa provincia han expresado su rechazo al proyecto que se levantaría en la parroquia Shell. Sin embargo, hasta Quito llegaron más representantes de organizaciones sociales, pueblos montuvios y pueblos indígenas de otras provincias. Expresaron su apoyo. De la cárcel de Pataza, con el cual le decimos, estamos decididos y te apoyamos porque necesitamos esa cárcel que va a dar empleo. Desde la provincia de Imbabura hemos reunido con todos los compañeros y compañeras dirigentes y tenemos un manifiesto total, el apoyo en tema de seguridad en este país. La construcción de los nuevos centros penitenciarios tendría una duración de 11 meses, informó Marilyn Jaramillo. Importante que el siguiente paso sea que el presidente de la República explique cuál es el modelo de gestión de las cárceles para saber cómo van a funcionar. Y por cierto, un tema pendiente e importantísimo es la socialización para ver si efectivamente se consigue que en Pastaza en Santa Elena las comunidades estén de acuerdo con que allí se levanten estos centros. A ver, aquí voy. ¿Me pueden atender, señores, ustedes dos, no? Ya. Solo le voy a poner el antecedente. El antecedente es una reforma a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles que se dio el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes? Esa de que quienes deseen cambiar el sexo en su cédula de identidad en Ecuador podrán hacerlo por una sola vez, sin ningún requisito previo más que ser mayor de edad. Esa es una de las principales reformas que la Asamblea le hizo el 12 de diciembre a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Lo que quiere decir que en buen romance, si usted va ahorita al registro civil y dice que quiere cambiar su cédula, saca su documento, señor, señorita, yo me identifico como mujer, quiero que mi cédula conste que mi género, mi sexo es femenino, tenga. Y el funcionario tiene la obligación, por si acaso todo lo he hablado con un abogado, no estoy inventando, de hacerlo, porque ya está en la ley, ya es un derecho constitucional. Hasta ahí uno dice, caramba, es un tema de derechos, por eso lucharon no sé cuántos años, ahí está. Y en las elecciones, ¿qué pasa si mañana voy a imaginarme? El señor Perico de los Palotes es candidato a la presidencia de la República y no quiere tener a una mujer, una mujer que nació mujer, que está identificada como mujer y que se siente mujer, como compañera, sino a un hombre, porque confía, porque el señor puede ir, pregunto, puede ir al registro civil a decir que él se identifica como género femenino, en el registro civil tienen que cambiarle el género o el sexo, como dicen, el género femenino, tenga señor y puede ser un binomio de dos hombres, si sabían, ¿no? O dos mujeres, o dos mujeres. ¿Alguien pensó en eso alguna vez? Créame que ayer con los abogados que hablé, ninguno había pensado en esa opción y no voy a decir quién me la hizo ver ayer porque no me ha autorizado para que lo diga, pero eso, eso es algo que ya ni siquiera la Corte Constitucional ni nadie va a poder meter la mano allí. No es que estoy dando ideas, ojo, pero es que eso va a pasar. ¿Qué van a hacer las autoridades del CNE, de la Corte Constitucional, cuando un hombre que es candidato asambleísta quiere que su suplente sea otro hombre? El otro hombre va, se cambia la cédula, femenino, y es el alterno. O una mujer que quiere tener como alterno a alguien que se identifique como hombre, aunque sea genéticamente, no sé la palabra mujer. Bueno, la compañera en la cédula dice hombre, es el alterno de la señora o señorita. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Me gustaría escuchar sus opiniones, mis queridos compañeros, de esto que les digo. ¿Se lo habían imaginado? Sí. ¿Lo habían calculado? ¿Y por qué nunca lo comentaron? Porque no le veo nada más. ¿Le parece? Yo no estoy diciendo que sea malo o sea bueno. Si una persona, si las autoridades le ponen el sexo femenino a una persona, ante la ley es reconocida como mujer, y en el reglamento puede ser el formato, si es binomio, tiene que ir así. Sí, pero yo entendería. Hombre con hombre, mujer con mujer puede ir, ¿verdad? Es que no, no, no es que más o menos, es que sí, mi madre, puede pasar. Puede pasar, lo dudo que pase, uno, dudo que pase, porque estamos en Ecuador. ¿Por qué? Porque el país no está preparado para eso. No, no, políticamente no creo que... Perdón, perdón, jóvenes, a ver, no se me pongan filosóficos. Yo le estoy diciendo lo que en estricto derecho se puede o no se puede hacer. Pregunto, ¿se puede o no? No me hablen de que el país esté preparado, ¿no? No, o sea, a ver. No estoy hablando de eso. Yo creo que, de hecho, se puede hacer porque ya la ley está ahí y hay que implementarla. O sea, eso es indistinto. De que se puede, se puede. De que... ¿De qué? Debe, de... A ver, voy a tratar de pensar bien mis palabras porque últimamente la gente anda bien gente. Porque no es un tema sencillo. No es un tema sencillo. A ver, uno, creo que, de hecho, se puede hacer porque ya la ley está ahí y hay que implementarla. Segundo, que por un tema de respetar derechos y conquistas, ahí está la norma. Tercero, que si es utilizado, que es lo que yo entendería, Jimmy, que hacia allá estás yendo, que puede ser manoseado este derecho para políticamente, con un cálculo político partidista o de una agrupación política, decidir y muñequear para a quién quiero tener y pasarme la ley por encima, pese a que yo siendo mujer... No se está pasando la ley por encima, está usando la ley. Exacto, usando la ley por encima, pero para muñequearla. Porque si yo, Noris, soy mujer y me considero mujer y de género femenino, pero de pronto, porque políticamente necesito estar en la papeleta y decido cambiar quien yo creo que soy. Su género de hombre. Y decir, no, entonces ahora, de ahora en adelante, yo sí me considero género masculino, pero realmente no es un tema de derecho mío, sino un cálculo político. Eso está mal, obviamente. Ahí va a ser manoseado. Entendería que hacia allá va la reflexión. Es exacto. Que hay ese vacío que puede generar eso de ahí. No hay vacío, Noris. Bueno, interpretación. No hay vacío. Manoseo. Infortunadamente, esto que ha sido considerado como una conquista puede ser manoseado. Como todo. O sea, a ver, pero ahí ya no es un tema del derecho conquistado. Ahí ya es un tema de la clase política que tenemos y del control que haga el CNE. De nuevo, ¿qué control puede hacer? ¿Cómo se puede oponer? Si viene una persona y hace ese cambio faltando 15 días para escribir candidaturas, ahí hay algo sospechoso y se tiene que investigar. O sea, por eso... ¿Por qué? Se tiene que... Omar, Omar. Es un derecho ganado por un grupo minoritario de la zona. Correcto. Correcto. Es que, ¿sabes qué? Tengo algo en la cabeza y no lo puedo decir porque es poner a una persona en el foco, en el reflector. No, no lo puedo. Pero si una persona que es transgénero no tiene derecho a presentarse como binomio. Le pregunto. Eso ya pasó, le digo, como candidato, Dayan Rodríguez se presentó como candidata. Ya. Sí. Y si Dayan Rodríguez quiere ser binomio de alguien para la presidencia. Porque ella, perdóname, pero ella tiene en su cédula, dice, femenino. Por eso, eso es lo que va a pasar. A ver, yo lo que entiendo. De nuevo. Yo lo que entiendo. La ley recién aprobada en diciembre dice que usted puede ir al registro civil y la persona que lo atienda no le tiene que preguntar nada, ni pedirle un certificado, ni decirle, perdóname la exageración, señor, bájese el pantalón a ver si usted está operado. Nada. Nada. Suena feo, sí, pero es real. A ver, yo lo que entendería es que hay ese espacio para el manoseo político de mover las fichas como considere. Correcto. Ahora, dos apreciaciones mías. Primero, no creo que ningún partido político en ese momento, y entendiendo el contexto en el que vivimos como Ecuador y la sociedad que somos, se atreva a hacer algo así para unas elecciones, sobre todo como estas que se vienen. No, porque generaría un debate súper amplio, y no sé si la sociedad está preparada para ese debate en ese contexto. Una, según yo y mi apreciación, que esté de acuerdo, no, ya es un tema más personal y criterio mío. Y segundo, o sea, Jimmy, eso nos demostraría, sería una vez más una radiografía más de la clase política y porquería de partidos políticos que podemos llegar a tener. A ver, Noris, de nuevo, quienes deseen cambiar el sexo en su cédula de identidad podrán hacerlo por una sola vez sin ningún requisito previo más que ser mayor de edad. Eso dice la norma, yo no la aprobó la asamblea. Yo lo entiendo, créame que entiendo lo que quiere decir, lo que no sé es si estamos explicándolo bien para quienes nos están oyendo y viendo en ese momento. La norma, yo no la he leído, pero de lo que acabo de escuchar es que tú puedes ir al registro civil sin necesidad de hacer un proceso engorroso, certificado o lo que sea, y pedir y decir que consideras que tu género es masculino o femenino y te pueden hacer el cambio por una sola vez. ¿Sabe con cuántos votos se aprobó? Con 119 votos. Me parece bien porque es un tema de conquista de derechos. Bueno, ok, pero es que nadie le puede a usted garantizar que esa conquista de derechos no sea manoseada. Como todas, como todas, dime. Pero estoy hablando de algo que puede pasar en una elección. ¿Me explico? Es decir, el CNE no tiene, ahí no dice a excepción de las elecciones. Pero si la paridad de género es manoseada. O sea, ya si nos vamos a poner a hablar a la morocha. ¿Por qué? Eso no se ha manoseado. El tema de las votos, dime por favor. O sea, hay partidos políticos que vienen y te dicen, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Entras o no entras ahí? Necesito 15 jóvenes, necesito 10 jóvenes. A ver, cógelos de todo día y empiezas a armar las listas. Pero eso no es manosear. Obvio que es manoseo. Es manoseo porque no tienen procesos democráticos coherentes y consistentes. Si la ley dice, si la ley dice que el 25% son jóvenes en el periodo pasado, tenía que completar cada partido su cupo de 25 jóvenes. Eso, eso. Y no es manoseo estar, no tener procesos y estar buscando jóvenes dos horas antes de cerrar las listas. Y bien, ah, pero chuta, no entras porque ya te pasaste de un año, busca otro. Es manoseo. O sea, eso es manoseo. Bueno, a ver, yo creo que ustedes viven en una burbuja. No sé. Tal vez vivimos en burbujas diferentes, todos. Lo que yo vivo en otra burbuja. Porque yo en esto, en esto lo que he querido es ser crudamente realista. Algo que ustedes sostienen. Es más, yo también digo que no debe pasar. Ojo, yo digo que eso no debería pasar. Pero digo, la ley es tan amplia y sin excepciones que puede dar lugar a eso. Ahora, que el partido que lo haga se arriesga a que lo condenen, a que lo olviden, a que no voten. Eso es otra cosa. Estoy diciendo que puede pasar porque esa conquista puede ser torcida. Una nociada. A eso me estoy refiriendo. Lo que digo es que nadie lo puede prohibir. Sí, de acuerdo. Es un derecho constitucional. Aquí ya están también siendo parte del debate. Luis Felipe Tilleri hace un aporte de 4.99 libras esterlinas y dice, está facilito para la plancha de asambleístas nacionales. ¿Quién se acuerda el nombre del tercero de la lista? Peor el sexo. Ahí había que leerlo porque es un aporte de Luis Felipe. Y aquí también hay otro aporte de Carlos Esteban Navas Quintero de 1.99. Si hay opiniones, léalas. Sí, 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 estoy por acá. Yo solamente estoy diciendo. Carlos Peralta dice que se cambia el género mientras se cambia en el órgano reproductor. Y bueno, de ahí hay otros. Quienes quieran seguir opinando, pueden hacerlo para que sus comentarios sean leídos. con un aporte, obviamente. No, no, no es necesario el aporte. Bueno, yo quería solamente dejarles ese centro, que seguramente no les ha gustado, pero es la verdad. Yo solamente digo lo que la ley dice y lamentablemente por ahí saldrá alguien, saldrá alguien a torcerla. Y punto. Y eso puede pasar, eso puede pasar. De acuerdo con eso. O sea, como que la amplitud de la ley permitiría que exista esa suspicacia. Por supuesto, por supuesto. Porque, y de paso, cuando me asesoré nuevamente, porque lo que estoy hablando aquí no es que me estaba yo en el baño lavándome la cara y... Ay, mañana voy a hablar de eso. No, hablé con abogados. Bueno, es un derecho constitucional. Bueno, siete y un minuto, ahí les dejo esa tarea. Ahí les dejo esa tarea. Esa ley, esa reforma fue tan amplia que no contempló ningún tipo de excepciones. Aquí Gaby M. dice, toda ley es susceptible de abusos, no, por eso no debe existir. Yo no he dicho que no exista, he dicho que existe y que por eso es que tiene abuso. Claro que sí, tiene razón Gaby, tiene razón Gaby, pero abusos habrá. Bueno, ahí los dejé, pero los dejé discutiendo. Siete y dos minutos, regresamos después de un momento con la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Bolívar por Pachacútic. En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros quince días, será beneficiado con un diez por ciento de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el uno de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el dos de enero en las ventanillas municipales de siete a diecisiete horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras. Alcaldía ciudadana de Guayaquil. Guayaquil, vuelve a los guayaquileños. Se parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las cinco noticias que nos conectan contigo. Los clientes de Santa Elena cuentan con un nuevo sistema comercial. Instalamos reguladores de voltaje en los cantones Guaquillas, Piñas, Zaruma, Portobelo y Atahualpa, en la provincia del Oro. Los clientes de playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos. En el cantón San Vicente, provincia de Manaví, entregamos obras en 11 comunidades rurales. Siete de la mañana con dos minutos. El municipio de Guayaquil otorga el 10% de descuento para quienes paguen el impuesto predial del 1 al 15 de enero del 2024. Se lo puede realizar de manera virtual y presencial. Sus impuestos son obras. Municipio de Guayaquil. Estas son las noticias que nos conectan contigo. Ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos entre camionetas y carros canastas. Obras de inversión para construir el nuevo Ecuador. Muy bien, ya estamos con la invitada. No está todavía. Está conectándose. Bueno, continuamos entonces con la información. Vamos a un siguiente video. Déjenme ver con qué podemos irnos. Mire, don Henrique Ucalón está lo están haciendo hablar de la candidatura. Parece ser que definitivamente va a va camino a ser la figura de de creo. Henrique Ucalón, ex ministro de gobierno, habla de que su aspiración es legítima a ser candidato a presidente, pero no es el momento de hablar de ellos. Dijo para Radio Centro. Este no es un momento para hablar de candidaturas. Yo creo que sí, porque este gobierno tiene que preparar las bases del siguiente gobierno y creo que es importante ya decirlo. Déjame terminar de candidatura ahorita es andar en contravía, hacer los errores que se cometieron ayer, no las cosas positivas que hicieron antes de ayer. Pero lo que he dicho en estos micrófonos, porque no hay entrevistas que no me pregunten, es que yo voy a continuar en política. Eso que me acabas de decir es una aspiración legítima que puede tener un ecuatoriano. Bueno, yo también la tengo y no tengo reparo alguno de seguir dando mi contingente y dar la cara por los temas que interesan al país. Muy bien, son las siete y seis minutos. La doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Bolívar por Pachacuti, magíster en Derecho Penal y Criminología, está con nosotros. La hemos invitado. Gracias, doctora, por acompañarnos. Si nos escucha, ¿verdad? Si me escucha. Perfectamente. Muy buenos días, estimado Jimmy. Muchas gracias por la invitación y saludarles a todos quienes están siguiendo desde los distintos lugares. Es un enorme gusto compartir este espacio. Gracias a la invitación. Muy amable. Doctora, ustedes, las cinco asambleístas, si no me equivoco son todas, ¿no? Se han opuesto a la suscripción del gobierno ecuatoriano, el TLC con China. Mejor dicho, al reconocimiento, porque ya lo firmaron, pero tiene que pasar por el filtro de la asamblea. ¿Cuáles son las razones que mueven a Pachacuti a oponerse? Bueno, efectivamente, nosotros estamos cuestionando y no vamos a apoyar y no vamos a aprobar el tratado de libre comercio con, en este caso, con China, en virtud de que es totalmente asimétrico. México es un tratado de libre comercio que no está establecido para beneficiar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. O sea, nos dicen que supuestamente nos van a sacar del subdesarrollo. No me pregunto cómo nos van a sacar del subdesarrollo si estamos en condiciones críticas, tanto social, económica, de seguridad en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos señalado que sí, deberíamos firmar un tratado de libre comercio, pero a futuro, porque primero se debe preparar el territorio, podríamos decir. Deberíamos fortalecer la capacidad de nuestros pequeños empresarios, emprendedores, agricultores, para que se encuentren en condiciones de exportar productos a China, entre otros, ¿no es cierto? Y en estas condiciones, cuando apenas nuestros emprendedores, nuestros productores, están produciendo para el mercado interno, no van a estar en suficientes condiciones para competir con China. Es como ponernos a pelear entre David y Goliat. O sea, ¿quién no conoce que China es un gigante? Y lamentablemente a lo que nos están queriendo llevar es a convertirnos, obviamente, en el patio trasero de China y donde nos van a botar desechos. Eso es lo que nos están llevando, lamentablemente. En este sentido, nuestra oposición, ¿en qué se sostiene? Primero, el Tratado de Libre Comercio fue negociado de manera confidencial. No tiene fecha de caducidad y permite facilidades de libre comercio. Imagínense cuando se trata de un tratado de libre comercio que va a afectar todos los sectores. Mínimamente el gobierno saliente, en este caso de Guillermo Lazo, debía haber puesto en consideración del pueblo ecuatoriano. Hay sectores organizados, como son los sectores de pequeños empresarios, de emprendedores, de la economía popular solidaria, los agricultores. Tenían el derecho de conocer y participar para mirar si nos afecta o no nos afecta. Y ese ejercicio de participación no se garantizó. Es un tratado que se negocia sin mayores requisitos, se han simplificado procedimientos. Y lo más grave, imagínense, que se establece que en caso de conflictos se somete a nuestro país a arbitrajes internacionales, donde no cuentan obviamente los derechos constitucionales y tampoco se va a respetar la legislación nacional. Usted y todo el pueblo ecuatoriano ha sido testigo que ya hemos tenido casos de nuestro país que han sido sometidos a arbitrajes internacionales. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Nos han ganado, nos han ganado y lamentablemente nos han mandado a pagar inmensas cantidades de recursos económicos. En ese sentido es totalmente atentatorio a la soberanía de nuestro Estado ecuatoriano. Por otro lado, los productores de los pequeños y medianos trabajadores del campo y la ciudad tendrán que competir con productos chinos. Imagínense, el TLC permite que los productos chinos ingresen al país libres de pagos. O sea, Pero no hay, doctora, pero no hay excepciones, no hay un grupo supuestamente importante de productos exceptuados que están fuera de... Lamentablemente está abierto, es bastante abierto. Lo que nos hubiera gustado efectivamente es que se limite, que se diga estos productos, no, estos sí, pero no es así. Lamentablemente se mete a todo, o sea, está todo. Están los recursos naturales, están los recursos minerales, está... Imagínense que se va, que se va a procurar hasta traer las barcazas, o... Sí, las barcazas fábricas, o sea, los barcos fábricas aquí en Ecuador. Imagínense lo que implica eso, generar empleo, claro, en esos barcos fábricas, pero usted conoce que a nivel internacional es bastante público que esos espacios son generación de esclavitud para el trabajo, donde se violentan los derechos laborales. Entonces, eso no puede ser posible. Por otro lado, decía que si ingresan los productos chinos, es una competencia desleal para nuestros pequeños productores. La producción agrícola de los trabajadores del campo igual está en peligro. Los mercados se verán llenos de productos chinos y no sabemos ni siquiera de qué calidad. Esto realmente pone en peligro. Imagínense toda la soberanía alimentaria y la producción. Doctora, usted que está participando a diario en la asamblea, ¿cuántos votos faltan? A ver, ojo, no es que estoy haciendo, estoy animando a que usted cambie su voto, pero pregunto, ¿cuántos faltan para completar? Creo que son 70, ¿verdad? ¿Cuántos faltan para los 70, más o menos, doctora? Bueno, primero, ratificar. A nosotros no nos compran nadie, a nosotros somos personas que hemos venido luchando largos años buscando la justicia social, la equidad, la igualdad entre todos y todas. De manera que si pretenden comprar la conciencia de nosotras, no va a ser posible. Ayer, efectivamente, tenía la obligación del presidente de la asamblea someter a votación porque debate hubo suficiente debate, hubieron intervenciones en contra y otros a favor, sin embargo, les faltó los votos y obviamente en unos segundos suspendieron la sesión y ahí se escuchaba que faltaba alrededor de ocho votos, otros decían cuatro votos, ahí están, faltaron, esperemos que no se haga, no se vuelva a repetir la compra de conciencias, que los asambleístas que están allá realmente decidan por el bien del país, que piensen en los pequeños agricultores, en los pequeños productores, en los emprendedores, en los empresarios pequeños también, porque como hemos señalado en el seno del pleno, no se requiere la firma de un tratado de libre comercio, o sea, los que ya están exportando, los grandes agroexportadores ya están exportando, no necesitamos firmar un tratado de libre comercio que atenta a la soberanía de nuestro país, porque imagínense, solo en el campo legal estamos perdiendo la jurisdicción, imagínense, lo cual es atentatorio a nuestra norma constitucional, y más allá de eso, ya tenemos claros ejemplos, cómo ha sido el comportamiento de todos los proyectos extractivos chinos que ya están en el país, están proyectos fuertes aquí, que están amenazando, y que ya han venido generando daños a la naturaleza, imagínense lo que se viene, entonces, esas son, bueno, esos son los argumentos en base a los, esos y otros son los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo que se apruebe este tratado de libre comercio, esperemos que no consigan los votos, esperemos que los asambleístas sean firmes y piensen en el pueblo ecuatoriano y no en sus intereses personales, y como ayer ya decían, probablemente después de la, de, si pasa esta, este tratado de libre comercio, habrán nuevos ricos, espero que no ocurra aquello, es necesario dignificar la institucionalidad de la asamblea nacional, miren cómo, por qué, bueno, cuando se dio la muerte cruzada, cómo salió la asamblea, con una credibilidad del 3%, imagínense, y creemos que la tarea ahora de todos los que estamos ahí es recuperar esa confianza, esa credibilidad y demostrar que estamos pensando en los 16, casi 17 millones de ecuatorianos, queremos legislar obviamente para todos y todas. Asambleísta, buenos días, Omar Jael le saluda, muchas gracias por su tiempo. Asambleísta, buenos días, un gusto asambleísta, doctora, ¿tienen mi idea de cuándo podría ser convocada nuevamente la sesión o es hasta que consigan los votos? Es una buena pregunta que debería responder el presidente, efectivamente esperemos que lo vuelvan a convocar inmediatamente y no estén hasta que consigan los votos, esperemos que, como acabo de señalar el día de ayer, tenía que haberse sometido a votación y por eso nosotros estuvimos pendientes ya exigiendo que se cierre el debate porque ha habido otros temas en los que no nos han dado la palabra, o sea, eso también hay que ser sinceros, hay temas y temas, en cambio ayer se dio pero a todos y a todas, en cambio ha habido otros temas asimismo cruciales donde hemos pedido la palabra y no se han dado a todos, esperemos que no ocurra esa compra de conciencia. Usted debe entender que hasta cuando se dé la nueva sesión va a haber, y es más, ya ayer mismo hubo pronunciamiento de cámaras de comercio, de cámaras binacionales que están solicitando que se apruebe esto y usted habla sobre esto, dice, los grandes agroexportadores ya están exportando pero la lógica de un TLC es que haya mejores condiciones arancelarias en algunos casos inclusive al 0%, lo cual posiciona mejor los productos, lo cual beneficia al producto ecuatoriano sobre otros países porque por ejemplo China tiene TLC si mal no recuerdo con Chile y con Perú, no con Colombia pero tiene con Chile entonces nuestros productos van en desventaja versus al producto peruano o al producto chileno por no tener un TLC y además los grandes industriales van a decir a la asamblea señores es un mercado de 1.400 millones de personas no nos podemos dar el lujo de no llegar al mercado más grande del mundo. A ver como acababa de señalar ya hay exportadores ya están llevando camarón entre otros productos ya están exportando lo que debería obviamente como Estado ecuatoriano es buscar otra probablemente algunos beneficios pero no para eso no se necesita firmar un tratado de libre comercio o sea a quienes se va a beneficiar a los mismos que ya están exportando el resto que vamos a poder enviar a China no tenemos no se han fortalecido los emprendimientos no se no se ha adoptado políticas públicas imagínense nuestros nuestros pequeños emprendedores o productores que apoyo han tenido del Estado absolutamente nada imagínense para acceder a un crédito tienen que endeudarse y pagar intereses exorbitantes hasta el 23% esa es la realidad cómo pueden competir cuando no tienen subsidio cuando no tienen incentivos cuando los intereses de sus créditos están bordeando como acabo de señalar entre 18 hasta 23% esa es la realidad entonces quiénes van a ser los que exporten o produzcan otros productos y manden a la China no hay aquí es evidentemente lo que vamos a convertirnos es en el mercado de consumidores de China y eso no está bien con esa situación no vamos a salir de la pobreza o del subdesarrollo como algunos pretenden hacernos creer que con la firma del tratado de libre comercio ya vamos a salir adelante y usted ha mencionado una verdad Chile firmó un tratado y vayan a ver si la situación ha mejorado miren solo México México es un país inmenso firmó el tratado de libre comercio en la década de los 90 con Estados Unidos y Canadá vayamos a ver y ver si los objetivos por los cuales se firmaron ha mejorado no señores no ha mejorado está el trabajo es más se ha deteriorado se ha flexibilizado ha habido flexibilización laboral el desarrollo no se ha estancado y en algunos aspectos ha disminuido esa es la realidad imagínense un grande nosotros somos así pero o sea somos pequeños no solo territorialmente sino porque no tenemos lamentablemente como acabo de señalar desde el estado se ha abandonado a todo el sector productor lo bueno hubiese sido que se prepare desde hace años atrás asambleísta una pregunta más a ver ustedes lo que pueden hacer es votar sobre el documento ya firmado ustedes no es que pueden plantear nuevas cosas plantear que hay una extensión de blindaje para ciertos sectores ustedes es o apruebo lo que me pasaron o nada más no es que pueden hacer propuestas así es la constitución y la ley orgánica establece que aprobamos o improbamos son las dos alternativas ya no podemos agregar alguna y en el caso que ustedes no alcancen los votos ¿qué pasa? se cae todo y borró ni cuenta nueva así es no se aprueba y consecuentemente no entra en vigencia lo que podrían hacer si es que ocurre esto y ojalá ocurra es que se vuelva a negociar obviamente en condiciones más favorables para nuestro país y preparar como acabo de señalar nuestro país necesita sí firmar un tratado de libre comercio pero en condiciones casi iguales pues no vamos a entrar a pelear entre David y goleados o sea nos terminan golpeando y nos acabarán a nuestro país imagínense ahora mismo como tenemos una deuda externa con China o sea casi casi nos estamos entregando a China y esa es la realidad que nosotros sí vamos a defender y es más como acabo de señalar va contra la norma constitución asambleísta buenos días Norisa Royabe le saluda entonces lo que muchas personas se preguntan es ok si no están de acuerdo con el tratado que proponen y se ha escuchado en generalidades a que sea una negociación de igual a igual pero qué elementos no deberían ser negociables para Ecuador en un tratado de libre comercio con China entendiendo que ya no se puede cambiar lo que está así es pero lamentablemente ahora ya no se puede cambiar absolutamente nada ni siquiera una coma pero uno de los elementos por ejemplo por qué nos obligan a someternos al arbitraje internacional o sea por qué estamos perdiendo la soberanía de nuestro estado ecuatoriano ese es uno de los temas fundamentales que termina afectando por ejemplo al artículo 422 de la constitución de la república entonces ese es un tema crucial que no deberían haber aceptado ¿no es cierto? por eso digo lamentablemente esas son las consecuencias de haber negociado en cuarto cerrado con participación mínima y no se difunde ¿no es cierto? y es más imagínense este tratado de libre comercio va a afectar a la naturaleza a los pueblos indígenas a las nacionalidades y uno de los derechos de los pueblos indígenas es la consulta ¿por qué no se abrió? y no solo a los pueblos indígenas sino al resto de actores que tienen mucha relación con estos temas y hay un elemento importante por ejemplo porque también está otro acuerdo comercial con Costa Rica y ese también tiene ya un dictamen de la corte constitucional y resulta que en ese acuerdo comercial de Costa Rica ahí si niegan la constitucionalidad de la cláusula arbitral o sea dice ahí no puede ser sometido el estado ecuatoriano a un árbitro internacional ¿por qué? porque se está violentando el artículo 422 de la constitución mientras en el caso del tratado de libre comercio con China no hablan de eso o sea ¿cómo es que la corte constitucional también deja pasar estas inconstitucionalidades? por otro lado o sea si se logra un tratado de libre comercio se debe proteger a los a los a los ecuatorianos se debe proteger a los productores se debe proteger a los pequeños empresarios y visibilizar qué productos no deberían ingresar a nuestro país proteger la soberanía alimentaria por ejemplo con esto queda abierto imagínense en la constitución habla nada de transgénicos y con esto no está establecido esta prohibición es posible que vengan de todo y qué pasa con este artículo que la misma constitución establece que es el deber primordial del Estado garantizar y proteger la soberanía alimentaria entre otros temas que sí deberían haber sido considerados si es que obviamente están pensando en el país pero si están pensando en el grupo minúsculo como siempre lo han hecho ahí están las consecuencias Asamela hizo una de las cosas que el ciudadano de a pie dice es ya en el Ecuador ya el Ecuador está repleto de productos chinos lo vemos en todos lados y de diferentes calidades cuál sería la diferencia en este momento de aprobar un TLC ya en el mercado ecuatoriano versus a lo que vemos ahora ahora está ingresando que sigan así pero están ingresando pagando impuestos como cualquier otro país en cambio con el tratado de libre comercio ya va a entrar como solemos decir como perro en su casa eso es lo que va a ocurrir al menos ahora está ingresando pero están sujetos a normativas del Ecuador aquí todavía no podemos por cualquier eventualidad ser sometidos a los tribunales internacionales sino los casos o algunas acciones o omisiones que deriven en un conflicto esos serán resueltos en nuestro país de manera que por eso decimos allá hay productos y también ayer se cuestionaba hay productos chinos y miremos la calidad de los productos chinos queremos eso miremos cuál ha sido el comportamiento una de las asambleístas de la Amazonía presentó un video de cómo está afectando la presencia de las empresas chinas que están llevando adelante los proyectos mineros en nuestro país cómo están afectando enormemente no han sido ni siquiera respetuosos de los derechos constitucionales y están haciendo lo que ellos consideren hay un elemento importante por ejemplo hay un caso de Furukawa que se dio acá en en Santo Domingo de los Sáchilas no es con China pero es con Japón mire cómo ellos habían implementado un sistema de esclavización laboral en pleno siglo XXI resulta que esos hechos están ocurriendo que nos garantiza no es cierto que nos garantiza que China no pueda hacer lo mismo cuando el crecimiento que han tenido mucho responde a la explotación laboral que ha ocurrido a lo largo de los años muy bien gracias a la doctora Mariana Yumbay asambleísta de Bolívar por Pachacuti magíster en Derecho Penal y Criminología doctora le agradezco mucho por su tiempo muchísimas gracias a usted un gran abrazo gracias a toda la ciudadanía saludos muy bien gracias gracias bueno esa es la posición de Pachacuti respecto al TLC faltan entre cuatro y ocho votos al parecer son las siete veintiocho que pasó ayer en el famoso sector socio vivienda una intervención en la que participaron seiscientos uniformados se dio en socio vivienda la policía busca a veinticuatro miembros dirigentes de los tiguerones se capturó a nueve se concentraron en uno de los cuarteles policiales para las respectivas instrucciones avanzaron por la vía perimetral e ingresaron a una de las zonas más conflictivas de Guayaquil socio vivienda donde el objetivo era llenar veinticuatro casas pero fueron treinta y dos a las que ingresaron eran seiscientos elementos policiales que estaban desplegados en diferentes puntos todos tratando de recuperar cada una de las calles esquinas y paredes marcadas por una organización delictiva en el distrito Nueva Prosperina se organizaron para ejecutar ese operativo en el que amasa recuperar los murales y escribir mensajes que incentiven a los ciudadanos a realizar acciones positivas comenzaron a capturar a varios sujetos y luego a la vc trasladaron a otros desde Montesinaí nueve detenidos cada uno de ellos categorizado y van a ser procesados por diferentes tipos de delito al pertenecer a la organización delictiva como se puede evidenciar en sus tatuajes también ya son procesados por terrorismo los policías llevaban más indicios eran cientos de sobres de cocaína y marihuana y armas de fuego varias de estas personas se dedicaban al expendio de sustancias ilícitas en uno de los domicilios tenemos 700 sobres de cocaína con 123 de marihuana en otra vivienda tenemos la droga por procesarse todavía para hacer la dosis y en ese lugar también se encontró un arma de fuego que es una subametralladora un revólver eso lo corroboraron con la información que encontraron en uno de los teléfonos que les quitaron cuando los detuvieron atentados terroristas que iba a realizar contra un upc y unas gasolineras es una muy buena productividad que hemos tenido el día de ahora y eso es para devolver la paz y la tranquilidad así mismo se informó que habrán gendarmes desplegados en puntos estratégicos ante cualquier novedad que se presente en las próximas horas hace dos días esta organización delictiva lo que hizo es llegar a la upc y con armas largas tratar de asesinar a los policías que se encontraban de servicio ahí fueron varios disparos que realizaron hacia la upc nos tocó evacuar y el momento que evacuamos ingresaron a la upc y la destruyeron otra upc que fue atacada el pasado martes fue la de la vía perimetral cerca del segundo puente en el suburbio de guayaquil cuando hay un policía que todavía se encuentra en cuidados intensivos de manera inmediata y en la noche actuamos y el responsable de ese atentado también fue detenido estos delincuentes van a ser sancionados y van a ser relacionados a actos terroristas informó Charlie Pizarro lo digo o no lo digo oiga si sabe usted que ahora en la calle se revisan las personas que tienen actuajes están revisando si tienen distinciones a ver muestre sus brazos a usted no yo no tengo animales pero sabe que pero que banda pertenece no tengo tengo una experiencia a la banda borracha o sea oye esa canción pero este pero yo tengo dos experiencias que serían interesantes comentarlas sobre todo porque las personas que tenemos tatuajes de verdad si estamos planteándonos revisando que puedo tener que me pueda hacer confundir usted tiene puras flores nomás si yo no tengo pero por ejemplo mi esposo si tiene tiene un cóndor ya tatuado y de verdad no y en serio y ayer justamente conversábamos sobre eso y tiene una pantera rosa uy uy exacto y ayer el cuartel de la fea no no y ayer conversábamos sobre eso bueno la pantera rosa es suavetona pero si hay una banda que se llama el cuartel de la fea pero es en serio pero mire que ayer justo conversábamos sobre eso y decíamos Chuzo si es peligroso y hace algún tiempo yo hice una nota para un medio extranjero en el que entrevistaba tatuadores y decía que ellos tenían muchísima gente que estaba yendo sobre todo personas ya mayores que estaba yendo a borrarse tatuajes o acomodarse a taparse a hacer covers tatuajes sobre todo de animales por esta referencia que hay con las bandas y si hay mucha preocupación o sea mi esposo ayer conversaba me decía chuta yo creo que me lo voy a tener que tapar porque entre que explico y no explico no pero la pantera rosa no creo no pero más allá de cualquier cosa usted no sabe y segundo ese pinte de rosado una vez ahí la tiene rosada es de pantera rosa y segundo hace el año pasado a inicios del año el año pasado a inicios del año pasado yo estuve en sociovivienda 2 y mientras recorría una zona de sociovivienda una niña no tenía más de ocho años se me acercó y nunca me voy a olvidar esa escena porque me cogió el brazo y me dijo ¿de qué banda eres? ¿de los logos o de los tiguerones? y yo le digo ¿qué? no de ninguna y me dice se extiende el brazo y me empieza a revisar los tatuajes y me dice es que tienes que decirme porque dependiendo de la banda que sea es hasta donde puedes caminar en sociovivienda 2 y esa es una realidad Jimmy y Omar que existe yo ayer decía en mis redes ojalá que después de esta intervención militar venga la intervención social en sociovivienda y en todos los sectores donde los militares están entrando con toda la fuerza letal ojalá que después de las armas llegue todo ese aparataje estatal a entregarles a estas infancias otras posibilidades de vivir eso es importante bueno son las 7 con 34 minutos vamos a la pausa regresamos para hablar del estado de excepción del conflicto armado interno de la consulta popular con una constitucionalista que es la abogada Jimena Rond en enero arranca el pago de los impuestos prediales si lo realiza durante los primeros 15 días será beneficiado con un 10% de descuento puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar sus impuestos son obras alcaldía ciudadana de guayaquil guayaquil vuelve a los guayaquileños se parte de un café con JJ da a conocer tu marca y pauta con nosotros estas son las 5 noticias que nos conectan contigo los clientes de Santa Elena cuentan con un nuevo sistema comercial instalamos reguladores de voltaje en los cantones Guaquillas Piñas Zaruma Portobelo y Atahualpa en la provincia del Oro los clientes de playas pueden realizar sus trámites en las agencias de su cantón o en Guayaquil ampliamos el parque automotor con 70 nuevos vehículos en el cantón San Vicente provincia de Manaví entregamos obras en 11 comunidades rurales Estas son las noticias que nos conectan contigo en el cantón San Vicente provincia de Manaví entregamos obras en 11 comunidades rurales la dotación de luminarias transformadores y redes modernas impulsa el desarrollo de 450 familias obras de inversión para construir el nuevo Ecuador ¿saben ustedes cuál es el secreto para un buen y delicioso pan? yo se los voy a contar harina super 4 la primera en rendimiento y calidad harina super 4 el secreto para un buen pan anote para ventas y distribuciones pueden llamar al 099-486-977 harina super 4 la harina de los emprendedores ahí está el gordito que yo digo que se parece a Fortunato ¿se acuerda? dos semanas seguidas he ido con el Fortunato tienen que ir usted si fue ¿no? sí, sí, sí oiga que este gordo cada vez cocina mejor en playa bueno 7 con 37 minutos abogada Jimena Rohn constitucionalista le damos la bienvenida dividimos pantalla por favor para comenzar esta conversación en un café con JJ a ver me avisa por favor mientras ya estamos ok ¿cómo está abogada? ¿me escucha? un gusto buenos días a todos buenos días gracias abogada hemos estado conversando con expertos en el tema que nos han dado su visión sobre lo que significa exactamente estar en medio de un conflicto armado interno ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos que están limitados? ¿hasta dónde puede llegar el accionar de un elemento de la fuerza pública de las fuerzas armadas para entender en ese contexto cuál debe ser la actitud de un ciudadano en determinadas circunstancias? bueno buenos días a todos creo que es es importante empezar señalando que estamos en un estado de excepción y que básicamente este estado de excepción este nuevo estado de excepción que tenemos es con una causal que no habíamos tenido esa es la diferencia entre los estados de excepción anteriores los dictados en la época de la pandemia los de los centros de rehabilitación los mismos de la seguridad que fueron dictados por la causal de grave conmoción interna una causal a la que ya estábamos acostumbrados este es el mismo estado de excepción con una nueva causal y por ahí creo que hay que empezar porque se escucha el estado de guerra etcétera esto de aquí no es tan real es un estado de excepción con la causal de conflicto armado interno esto no lo habíamos hecho porque no habíamos tenido esta posibilidad no había este contexto y entonces no se había dictado con esta causal ¿cuáles son las medidas que los derechos que están restringidos básicamente los derechos de reunión y asociación eso es un derecho restringido de acuerdo a la limitado digamos de acuerdo al decreto 111 este este esta reunión y asociación solamente aquellos que tengan que ver con temas de seguridad o que pongan en riesgo la seguridad y se dispone la movilización de las fuerzas armadas y de la policía nacional lo propio que se hizo ya en el decreto 110 solamente que en esta ocasión se moviliza a las fuerzas armadas y a la policía nacional y se establece determinados grupos delictivos grupos de delincuencia organizada que a quienes las fuerzas armadas tienen que neutralizar esa es básicamente los las medidas que se aplican dentro de este de este nuevo decreto de esta modificación del decreto 110 que es el decreto 111 y bueno una vez que se establece este término conflicto armado internacional entra en juego lo que nosotros conocemos como el derecho humanitario es decir derechos ya propios del derecho internacional de los derechos humanos en casos de conflicto para proteger sobre todo a la población civil ¿neutralizar también puede significar abatir a un presunto terrorista? sí la neutralización tiene que ver con responder a quien está digamos generando un ataque a la población civil o a las fuerzas armadas o a las fuerzas públicas con la misma intensidad y el nivel de fuerza eso significa que si digamos un delincuente ¿no es cierto? aplica una fuerza digamos en contra de las fuerzas armadas o en contra de la población civil digamos dispara entonces ellos también están autorizados a disparar esto de aquí creo que tiene que quedar claro no es disparar a diestra y siniestra no es una carta abierta para dar bala digamos esto de aquí tiene que responder a los principios de proporcionalidad ahora usted como como profesional en la materia ¿cree que efectivamente se habían dado o estaban dadas las condiciones para que se dicte el 111? creo que la población estaba siendo sinceramente demasiado desconfiando demasiado y en esto también de hecho yo me incluyo de los estados de excepción nosotros hemos vivido de estado de excepción en estado de excepción ya Guillermo Lazo de alguna manera nos tenía acostumbrados a los estados de excepción esta concepción que no modificaban nada ¿no es cierto? que no modificaban absolutamente nada lo que estábamos lo que estábamos viviendo de hecho la corte constitucional ya le había advertido al expresidente Lazo que los problemas de seguridad son problemas que atraviesa el ecuador son problemas estructurales problemas que no se pueden solucionar digamos con llamar con declarar un estado de excepción lo que hace Daniel Loboa es un poco salir del libreto y declarar un estado de excepción bajo otra causal entonces de alguna manera psicológicamente me parece que en la psiquis en la psiquis colectiva genera una especie de decir bueno es una solución distinta vamos a ver si esta solución realmente no nos saca el problema porque un decreto de estado de excepción no va a sacar de un problema tan grave a un país pero si realmente se convierte en una medida paliativa que puede abonar digamos a un nivel de solución me parece que eso solamente lo veremos con el tiempo doctora buenos días Omar Jain les saluda como estado doctora como todo como todo estado de excepción esto tiene que pasar por el filtro de la corte la corte no tiene tiempo para pronunciarse sobre esto puede ser que inclusive pase los 60 días y todavía no salga el pronunciamiento de la corte correcto podría ser porque no tiene tiempo sin embargo la corte constitucional si maneja tiempos digamos políticos la corte constitucional es un órgano jurídico político y esto es algo que hay que tenerlo claro entonces no se puede desentender del contexto seguramente lo analizará como tema de prioridad pero no existe un tiempo determinado ahora pero doctora el presidente Novoa tiene la posibilidad de extender esta causal más tiempo se lo digo porque hoy por ejemplo nos amanecemos con la noticia que propone elevar al 15% el IVA si pasan los 60 días del estado de excepción con esta causal y no se renueva como que no se sostiene pues ese el discurso de te pido más plata para algo que ya no hay ¿él tendrá posibilidad de aumentarlo indefinidamente o hay un límite? a ver si el estado de excepción tiene un límite el estado de excepción este que tenemos ya determinado tiene solamente 60 días que se puede extender hasta 30 días más pero lo que hizo el presidente Novoa fue enviar un proyecto de urgencia económica que tiene que resolverse en 30 días eso significa que la resolución como proyecto de ley saldrá antes de que se termine el estado de excepción legalmente yo no hablo de los tiempos hablo más de la parte política comunicacional si me entiende que un gobierno dice ya te clavé iba el 15% por algo que ya no hay que sería el estado de excepción a eso es a lo que me refiero y comunicacionalmente se sostiene también porque técnicamente tienes un estado de excepción que va a durar 60 días eso significa que tienes una narrativa del conflicto armado durante ese tiempo claro ustedes dirán pero habría que ver si es que las condiciones dan para que la narrativa se sostenga durante 60 o 90 días bueno es posible hasta que ve porque la realidad de nuestro país es una realidad en que tal vez no que tenemos grupos beligerantes pero sí que tenemos problemas de seguridad entonces realmente que la realidad sí acompaña un poco la narrativa eso creo que también hay que considerar ahora digamos que se terminan los 60 días los aumenta 30 días más son 90 digamos que llegamos al día 91 y la situación todavía está complicada ¿qué puede hacer en ese momento el gobierno? porque también políticamente hablando y va a sonar muy feo lo que voy a decir pero creo tener la razón esta situación políticamente y comunicacionalmente le ayuda al gobierno más aún en un año preelectoral más aún en un año en donde Daniel Novoa va a querer reelegirse en el 2025 tenemos ejemplos en Estados Unidos en donde un Bush que estaba en picada declara una guerra en Irak y fue reelecto la pregunta es ¿qué pasa en el día 91? ya puede volver a declarar estado de excepción sí porque básicamente la constitución dice que el estado de excepción deberá mantenerse mientras las condiciones existan es decir si se justifica que tenemos un conflicto armado interno que esto es digamos debatible pero en todo caso si se justifica que tenemos un conflicto armado interno puede extenderse el estado de excepción pero ¿quién revisa eso más? digamos ¿quién tiene la última palabra para determinar eso? en realidad es la corte constitucional la que le va a limitar o no el estado de excepción y un poco siguiendo la lógica de los decretos de estado de los dictámenes a los decretos de estado de excepción de seguridad de la corte constitucional al gobierno de Guillermo Lazo que esto es lo mismo ¿no? básicamente es lo mismo ahora lo que se hizo fue cambiar de causal pero este contexto de inseguridad es un contexto digamos continuo que lo hemos tenido desde hace ya varios años atrás la corte ya ha señalado y ha sido enfática que no podemos vivir en estado de excepción no puede porque el estado de excepción tiene una naturaleza temporal entonces quitarle esa naturaleza totalmente digamos tergiversa el espíritu de la norma entonces el generar un estado de excepción continuo lo que hace es romper el orden constitucional porque recordemos que el estado de excepción es una excepción valga la redundancia al orden constitucional ordinario y entonces algo que la corte constitucional ha insistido es que temas de delincuencia temas de seguridad al ser un problema estructural es decir un problema que no se va a terminar en el corto y en el mediano plazo tiene que solucionarse tiene que el estado tiene que plantear soluciones que generen ya digamos más alternativas a largo plazo es decir soluciones que intenten ir a la raíz del problema que intenten solucionarlo y que no que no vayan digamos que no crucen solamente por estados de excepción abogada buenos días yo ayer comentaba el hecho de que los militares en las calles por muchísimo tiempo es posible que esto suceda entendiendo que un decreto va unido al otro y es de 60 días la vigencia podría pasar pero nuevamente esto es algo que la corte constitucional no tiene que limitar y yo estoy segura que lo va a limitar no va a permitir mantener siguiendo la lógica nuevamente de los dictámenes anteriores no va a permitir mantener un estado de excepción lo que incluye además una militarización de la población del país durante un tiempo prolongado esto de aquí sí se puede limitar y de hecho se tiene que limitar porque nuevamente no es normal no es natural y no es recomendable el tema del uso de las fuerzas armadas digamos de la aplicación del trabajo a las fuerzas armadas como una con una labor ordinaria ellos tienen para precautelar el orden social con labores extraordinarias eso es algo que la corte ha insistido y además no solamente la corte sino también tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos digamos el derecho internacional de los derechos humanos también avala ese trabajo extraordinario y temporal de las fuerzas armadas para el orden interno abogada una de las cosas en las que se generó debate en las redes sociales sobre todo los expertos constitucionalistas era de si es o no es válido la denominación de conflicto interno armado y si es o no es válido la denominación de terroristas a estos grupos delictivos realmente ¿qué puede hacer que la corte diga a ver cuidado esto no es como ustedes lo estaban denominando el gobierno si las palabras son súper importantes en este en este contexto no el dar porque la palabra los términos la terminología puede otorgar ciertos derechos o cierto estatus jurídico entonces lo que se está cuestionando en este punto en realidad es la denominación en el decreto 111 para los grupos de delincuencia organizada como grupos de beligerantes ¿no? como como que este término de grupos beligerantes si te otorga ya en la comunidad internacional nuevamente porque esta esta causal de de conflicto armado interno lo que hace es traer ya a a discusión el derecho humanitario el determinar una categoría un estatus jurídico a estos delincuentes digamos comunes lo que hace es que se le otorga una una cierta calidad que le da le da cierta digamos condición dentro de este conflicto armado ¿no? entonces un poquito esto se ha discutido en redes sociales y que implica digamos el darle esta calidad básicamente que ellos puedan tener conocimiento del derecho humanitario y es algo que no tienen ni la menor idea ¿no? me parece que es un error yo coincido con algunos de los constitucionalistas en ese sentido incluso con el juez constitucional Ramiro Ávila que señalaba que es un error el determinar el término digamos el establecer el término de beligerante eso es lo que él cuestionaba y entonces ¿cuál es el término adecuado? es que no los tienes que no los tienes que denominar terroristas está bien son temas ah ok el tema de terrorismo está bien está bien ¿por qué? porque incluso eso es propio de nuestro derecho penal nacional entonces nosotros tenemos el delito de terrorismo estos delincuentes generan actos de terror encajan dentro del delito de terrorismo y es una terminología que nosotros la podemos usar sin problema esta terminología de beligerante es la que ya involucra el derecho internacional y bueno le otorga un estatus que quizás le estamos reconociendo algo que no deberíamos bien muchas gracias a la abogada Jimena Ron constitucionalista que estaba con nosotros en un café con JJ un buen día muy amable muchas gracias bueno veamos entre la Amazonas el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que en estas circunstancias es decir en el estado de excepción y con el decreto si entonces no cabe capturar sino abatir ante los ataques terroristas eso es dice lo que necesita el país al referirse al tema puntual de lo que pasó en la avenida del bombero en Guayaquil hice unas declaraciones ese día que medio las han sacado de contexto pero las quiero especificar existen situaciones como las que se vivieron en algunos lugares el día martes como la que usted relata en la avenida del bombero en donde Aman Salva quema ropa delincuentes dispararon a ciudadanos que iban a recoger a sus hijos al colegio dispararon a quema ropa en esas circunstancias no cabe capturar sino abatir en esas circunstancias y es la fuerza pública la que tiene que tomar esas decisiones y es el estado las fuerzas políticas de los gobiernos que tiene que respaldar esas decisiones para que los miembros de la fuerza pública se sientan seguros de actuar en el uso progresivo de la fuerza sin temer a las consecuencias judiciales que terminan siendo un viacrucis para ellos déjeme en esmeraldas el trabajo conjunto de las fuerzas especiales dejó varios detenidos por actos terroristas entre los capturados hay un adolescente ha sido declarado y los operativos policiales no han parado unos coordinados con los militares y otros en base a información entregada por inteligencia de la policía es así que los uniformados realizaron una intervención en los barrios la invasión y colinas del sol donde capturaron a tres sospechosos de estar relacionados con actos terroristas entre los cuales cuenta la incineración de vehículos en el centro de la ciudad y el ataque a autoridades de la localidad en el registro a los domicilios de allanados encontraron un arma de fuego con su respectiva munición una motocicleta reportada como robada prendas de vestir vinculadas con los actos investigados y medio galón de gasolina aparentemente estarían relacionados con los hechos de violencia registrados horas atrás en la ciudad de Esmeraldas con estas acciones la policía nacional transfirma el compromiso de paz y seguridad a los ecuatorianos llevándolos ante las autoridades competentes a todas las personas que cometan narcotráfico y delictivos mientras en el cantón Atacames en el barrio Nueva Esperanza fueron capturadas tres personas por presunto delito de terrorismo a los sospechosos se les encontró explosivos tipo bombas Molotov los cuales iban a ser utilizados para atentar en contra de vehículos privados Los niños que al ver la presencia policial proceden a hacer detonaciones con sus armas de fuego en ese momento la policía procede a repeler dicho ataque que se encontró en su poder quince artefactos explosivos específicamente bombas Molotov y alistas y preparadas para ser utilizadas Así también en operaciones conjuntas con fuerzas armadas en el cantón Wissner tras intervenir un domicilio que presumen era utilizado como guarida de integrantes de grupos terroristas encontraron nueve celulares dos máscaras un arma de fuego y municiones de diferente calibre informó Iván Casamen En Ibarra la policía capturó a siete presuntos integrantes de una banda delictiva La alerta se activó hace setenta y dos horas agentes de inteligencia buscaban a quienes serían integrantes de un grupo terrorista que tenían planificado realizar varios atentados en la ciudad de Ibarra Los trabajos permitieron ubicar a los sospechosos a la altura del cantón Antonio Ante los sujetos se movilizaban en tres vehículos Siguiendo una línea de investigación en torno a un posible atentado contra autoridades e instituciones públicas de la ciudad Los sospechosos circulaban en dos carros tipo 4x4 y una camioneta Los primeros tenían reporte de robo por las evidencias encontradas toda punta que los vehículos iban a ser utilizados como coches bomba El uno fue reportado como robado en Machala y el otro reportado en la ciudad de Quito El grupo terrorista planificaba un atentado contra las tres instituciones públicas de Ibarra en donde se iban a ubicar estos coches bombas Como evidencias de lo que estaba entre los planes de los sujetos dos cilindros de gas 30 cartuchos de explosivos de alto poder Dinamita Afortunadamente los uniformados lograron frustrar los posibles atentados A cinco metros se encontraron las cargas explosivas de alto poder ya armadas listas para ser ubicados en los vehículos y los vehículos ubicados en los objetivos De los siete detenidos tres son de nacionalidad extranjera y uno es menor de edad Entre los indicios con fines investigativos dos motocicletas celulares y documentos que encontraron a los sospechosos El radio de acción o la onda expansiva de estos explosivos alcanzaba alrededor de doscientos cincuenta a trescientos metros por la fragmentación de la carrocería de los vehículos y de los cilindros de gas Fue necesario la presencia de expertos en explosivos del grupo de intervención y rescate para evacuar los artefactos y hacer una detonación controlada fuera de la ciudad Informó Iván Casamen Y los dos temas calientes que le quedan a la asamblea el uno es la aprobación o no del TLC con China y el otro el proyecto este urgente de incrementar tres puntos el IVA y seguramente lo que tendrá que analizar el gobierno es la urgencia de le dicen reperfilar un hombre técnicamente bonito pero se llama renegociar la deuda externa es la única manera de poder quitarle presión a la caja fiscal a la escuálida caja fiscal tiene que ya emprender en ese trabajo rápidamente bueno vamos a la pregunta que decía ¿está de acuerdo con que se pida antecedentes penales a los extranjeros en las fronteras norte y sur? si el 94% no el 5% 1800 votos en youtube la misma pregunta en facebook alcanzó los siguientes resultados si el 92% y no el 8% total 997 gran total 2797 personas que participaron en nuestro sondeo de hoy en un café con JJ gracias por habernos acompañado durante toda esta dura semana les deseamos un buen sábado y domingo ojalá que se vaya poquito a poquito recuperando el orden aunque yo honestamente digo que esto es un proceso esto no es mágico esto no es tronar los dedos esto es un tema que va de habrá altibajos y todo es un proceso es un proceso hay que tener un poco más de paciencia más de la que hemos tenido cuantos años ya bueno volveremos el lunes a las 6 de la mañana que tengan un buen fin de semana gracias